Estamos muy contentos de lo que hoy estamos acá, podemos disfrutar de este lugar que creo que es único en Pilar realmente y es el momento de conocerlo, que Pilar conozca también estos lugares que son muy lindos. Y bueno, hoy tenemos una convocatoria muy importante de pilarenses que se acercan para compartir un momento agradable, un momento con amigos, conocidos y la verdad que nos llena de orgullo llegar a este momento del año y recibir a todos los de Pilar. Vemos que hay comerciantes reconocidos de aquí de Pilar, también vemos integrantes de otras cámaras de comercio de la zona y vecinos en general que quieren a esta institución y que participan activamente. Sí, tal cual, tal cual. Realmente vinieron muchos, como vos decís, de las cámaras de Pilar, de distintas localidades, han venido también de CAME, de FEBA, que son dirigentes que, bueno, estamos alineados con esas cámaras para seguir trabajando a favor del comercio y de la industria y, bueno, es la forma que se debe trabajar enmacomunadamente para llegar a los objetivos que perseguimos. Yo recién pensaba, ¿no? El aporte de los comerciantes de SIPA a decisiones importantes y a futuro que se toman desde lo político y que después quedan plasmadas con la intervención de ustedes para modificarlas si es necesario o ampliar esas ideas, ¿no? Tal cual, tal cual. Realmente la cámara o las cámaras buscan eso, buscan lograr la necesidad o llegar al gobierno de turno a quien sea para poder conseguir cosas importantes para cada sector, en la cual en ciertos momentos, como fue la pandemia el año pasado, se vieron sectores muy golpeados, muy vapuleados por la pandemia, ¿no? Y, bueno, en forma conjunta pudimos llevar adelante esto. Realmente nos abrieron las puertas para poder dialogar y poder ofrecer nuestras propuestas y nuestras ganas de trabajar en conjunto. Cristian, muchísimas gracias en principio por habernos invitado a este festejo y también por cedernos muchos minutos a nosotros de aire para contarnos las novedades y los proyectos y todo el trabajo que se realiza desde la Cámara. Todo lo contrario, nosotros tenemos que estar agradecidos con ustedes por venir en primer momento acá y poder disfrutar de este momento también y que todos los días del año estamos trabajando, como dije, en forma conjunta con ustedes. También lo consideramos que es una forma de hacerlo como ciudadano, como parte de esta ciudad. Gracias por ver el video.